¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez tenemos Genshin Impact. Genshin Impact es un juego nuevo que ha salido ayer, literal. RPG, el cual llevo esperando muchísimo, muchísimo tiempo y os traigo este vídeo para ver cómo podemos hacer nuestros primeros pasos en el juego. Es una guía muy básica y me vais a ver cómo voy avanzando por el mapa, así que lo vais a entender todo a la perfección. Y si tenéis más dudas, estaré en stream hoy a las 10 de la noche, hora española aproximadamente. Así que os espero ahí. Vale, lo primero que tenemos que saber es que tenemos que tener un concepto muy claro en este juego. El primero de ellos es básicamente tenemos que matar todo lo que veamos, recoger todos los objetos brillantes que veamos y muy importante, los teletransportes. Tenemos que activar todos los teletransportes, por ejemplo, que estamos viendo ahora, para tener puntos de conexión entre los mapas. Básicamente, tenemos que andar lo menos posible y farmear lo más rápido posible. Una de las cosas que más caracteriza a Genshin Impact es básicamente el entorno. El juego es un mundo abierto y como podemos ver es precioso, sobre todo si podéis poner las configuraciones gráficas en alto. Se ve súper, pero que súper bien. Es un juego, ya os digo, precioso. No vais a hartaros de explorar. Y como veis, aquí tenemos una de las características también más importantes de Genshin Impact junto con los teletransportes. Es que tenemos las torres de las 7. Esta es una torre de las 7 y en estas torres también podemos teletransportarnos y gastar unos objetos llamados Locus que podremos utilizar para ganar más estamina o aguante. Y también podemos obtener recompensas varias, aparte de constelaciones. Aparte, lo que hacen estas torres es desbloquearnos una gran área del mapa y esto lo que nos ayudará es a saber los puntos de interés, dónde están los otros teletransportes, etc. Aquí tenemos una de las cosas que he mencionado al principio. Tenemos que matarlo todo, cogerlo todo y uno de ellos es los cofres bloqueados, por ejemplo. Aquí tenemos un cofre bloqueado por enemigos y lo que tenemos que hacer es derrotar a todos los enemigos para desbloquearlo. Todo cofre que veáis, que podáis coger fácilmente, de verdad, intentarlo hacerlo porque es súper importante. Además ganáis experiencia de aventura, lo cual es muy pero que muy útil. Y no tengáis miedo sobre todo de subir el personaje. Sobre todo al principio podéis subir los 4 primeros personajes a nivel 20, que por cierto podéis ganar personajes gratuitamente, súper fácil, porque además tenéis un montón de recompensas en el correo que podéis recoger por haberos preregistado. Aunque diría que aunque no os haya despreregistado y os descarguéis el juego, también vais a recibir estas recompensas porque no van a molestarse en enviárselas a X gente y luego a lo mejor dice, es que yo no las tengo, ¿no? Vamos a ver uno de los ejemplos de por qué en Sin Impact es un juego el cual tenemos que usar un poco la cabeza, ¿no? Aquí tenemos a Amber, que es una arquera de fuego, la cual gracias a su rango aprovechamos para eliminar a ese enemigo en el aire, ¿no? También podemos hacer esto usando sus elementos para aprovechar, por ejemplo, quemar el suelo y quemar unas raíces y avanzar por el camino, etcétera, etcétera. Hay que usar los elementos muy bien para avanzar en el juego e incluso realizar más daño a los enemigos. Una de las características también más importantes es el farming. O sea, el farming lo vais a tener constante y uno de los farming más importantes es la minería, la cual podéis hacer básicamente usando habilidades o atacando con un usuario de espada. Si es un usuario de espada pesada, por así decirlo, mejor porque la romperéis más rápido. Y de hecho, de momento yo por lo menos he visto tres tipos de rocas. Estas que son las más básicas que se pueden romper bastante fácil con el Traveler, que es el personaje principal, por cierto, muy, pero que muy roto. Y luego las piedras azules y también moradas, que son más duras de romper, pero romperlas todas las que podáis. Aquí tenemos una cocinera que lo que nos hace es básicamente usar todos los materiales que hemos cogido, sobre todo materiales de comida, para producir comida y curar a nuestro equipo sin ningún problema. Aquí os enseño otra de las vistas que probablemente vayáis a ver muchísimas veces en este juego. De verdad es que es increíble gráficamente y también cuenta con un sistema de logros. Aquí podemos ganar la moneda del juego para los gachas. Sí, es un gacha, es lo malo. Tenemos que tener un poco de suerte para los personajes buenos, pero no os preocupéis porque los personajes de cuatro estrellas, que son los que vamos a obtener normalmente, también son bastante buenos. Otra de las cosas también muy curiosas de este juego es que podemos poner nuestra fecha de nacimiento para recibir ese día de recompensas. No sé si ponéis, por ejemplo, la fecha de nacimiento mañana, a lo mejor recibiréis algo, pero hay un bug gracioso que no me deja poner el 29 de febrero, y yo nací el 29 de febrero, así que mi hoyo, si estás escuchando esto, por favor, arreglalo. Aunque sea cada cuatro años, por favor, de alguna manera regalanos algo, ¿no? Deja la opción, pero no puedes elegir el 29, es un poco raro, pero bueno, es simplemente una curiosidad. Pasamos al gacha, por el primer gacha que vais a tirar sí o sí, da igual, Noel, ¿vale? Primero el de beginners, el de principiantes, pero ¿por qué? No porque sea Noel, simplemente porque en vez de 8 feits, que se llama la moneda para tirar a los gachas, en vez de 10, perdón, gastamos 8. O sea, nos ahorramos 2. Es muy importante que ahorremos los máximos posibles y podemos tirar 2 veces, 2 tiradas de 10, así que os deseo mucha suerte, y por cierto, aprovecho para decir, el reroll en este juego no es rentable para nada, te tienes que crear una cuenta por cada reroll, tardas muchísimo en llegar aquí para hacer un reroll, a lo mejor te puede tardar 30 minutos, y si lo haces muy speedrun, lo haces 25. Aquí tengo suerte y me sale Bennett, que por cierto, lo tengo ya con 2 constelaciones, es decir, me ha tocado 3 veces, un poco XD, pero bueno. Y también os asegura Noel, ¿vale? Si os toca solo Noel, es que no habéis tenido suerte más allá de eso. Pero bueno, os deseo mucha suerte, pero ya lo digo, no recomiendo nada rerollear porque es un poco perdida de tiempo y lo que hay que aprovechar es el juego. Es más importante las copias más que un 5 estrellas realmente, porque aquí un 5 estrellas no es que sea mejor que un 4, simplemente es más, bueno, si te gusta más, pues lo coges. Aquí tenemos otra de las características del juego, los dominios. Los dominios son como pequeñas mazmorras que nos ofrecen recompensas. Aquí tenemos que también podemos ganar protogemas, que son muy valiosas, ya que las podemos cambiar por el Fate, ¿vale? Para tirar a los banners. Entonces, cuantas más protogemas ganemos, mejor. Al final de la dungeon también tendremos un pequeño cofre, porque habrá, bueno, un grupo de enemigos que será como el boss final, aunque dependiendo del dominio, pues será más difícil, más fácil, etc. Esto es como todos los RPGs, si habéis jugado a alguno, yo creo que os va a sonar mucho y no es muy complicado. Bueno, aquí tenemos como estoy yendo a una de estas estatua de los 7, ¿no? Para gastar los locus, ofrecérselos como ofrenda, para ganar esos bonuses extra de estamina, aparte de, bueno, desbloquear ya de paso la zona del map-up, ya que no había ido antes a esta estatua. Y como vemos, ganamos protogemas e insignia de almeno, que también podemos gastar en una tienda especial. Y, ojo, en esa tienda podemos incluso ganar constelaciones para el Traveler, una de ellas por lo menos. Y, bueno, estas estatuas obviamente son muy importantes. Buscar los locus para ofrecérselos y ganar más estamina, ya que es un stat que vamos a usar muchísimo solo por el stat, aunque sea, y la experiencia de aventurero. Aquí vamos a ver un poco cómo nos podemos equipar los artefactos. Ya entramos un poco dentro de la armadura, que sería del juego, y, bueno, podemos ganar varios stats. Claro, si tiene más estrellas, obviamente, ganaremos también stats base, aparte de un porcentaje. Y, bueno, pues lo suyo es hacerse sets, ¿vale? Sets de dos piezas, son muy fáciles de hacer. Simplemente tenéis que mirar el nombre de cada artefacto y, bueno, organizaros un poco, eso es lo más leoso. Por ejemplo, si yo me pongo un reloj de bolsillo del aventurero, me tengo que poner una pluma del aventurero, como estáis viendo. Y pillar un set, a lo mejor un set viene mejor para un personaje que otro. Luego eso ya hay que mirarlo más en un poco más mid-game, ya que ahora en el early simplemente te pones lo que encuentras, ¿no? Y, bueno, aquí os pongo otro ejemplo de cómo podemos usar los elementos a nuestro favor, aunque esto lo veis en el juego y os lo pide que lo uséis. Aparte de poner hielo en el agua para que crucéis por ella, podéis hacer muchísimas más cosas, como usar el viento de venti para elevaros y desplegar las alas y volar. Simplemente quemar el suelo para quemar unas raíces. Es muy básico. Y todo lo que se basa en el juego es farmear, farmear, farmear. ¿Que veis algo brillante? Cogerlo. Es importantísimo. También aprovechar las alturas, como acabo de hacer aquí, porque vais a avanzar mucho más rápido. Farmear todo lo que veis. Es que se resume en eso, porque cada vez que abréis un cofre vais a ganar experiencia de aventurero. Es importantísimo que subáis el rango de aventurero, porque es lo que os va a dejar tirar más en los banners, lo que también os va a permitir seguir avanzando en la historia. Lo que se basa en el juego es básicamente subir el rango de aventurero, aparte de la exploración y, bueno, obviamente pasárnoslo bien. El cooperativo yo no lo tengo desbloqueado, por cierto, pero es una cosa que pienso jugar, obviamente. Así que si queréis me podéis agregar. Creo que en el vídeo sale mi ID. Es multiplataforma del videojuego, así que sin ningún problema. Vale, ahora vamos a echar un vistazo, un pequeño vistazo a la tienda. ¿Qué renta más comprar en la tienda, Pingu? Si tengo 5 euros, pues la bendición lunar, ¿vale? Es muy fácil saberlo. ¿Y qué renta gastar las protegemas? ¿En el Elfade standard o en el especial? Da igual, es simplemente en el que vayáis a tirar, no importa. El limitado básicamente tiene probabilidades subidas para el personaje limitado. ¿Y en qué gastamos el polvo esterar? Pues ahora mismo tenemos en descuento más tiradas a los banners. Así que yo creo que es obvio que lo que más renta es los encuentros del destino, el Fate. ¿Y esto cómo se gana? Simplemente tirando a los banners nos dan creo que 135 que podemos reinvertir en estos Fates extra. Una de las cosas que no nos dice el juego que hagamos, a no ser que pasemos muy cerca de esta señora, es que habléis con la mujer esta del gremio de aventuras. ¿Por qué? Porque os va a dar un montón de recompensas, un montón. Es esencial que habléis con esta mujer y ya está, o sea, no os lo dice el juego, a no ser que paséis muy cerca de ella y tenéis que hablar con ella. Básicamente porque además os desbloquea el manual de aventurero, que es otra de las cosas, si no diría incluso la más importante, casi en el juego, que hagáis. Es básicamente mis pequeñas misiones que os dan mucha experiencia de aventurero, y que además os ayuda básicamente a avanzar, a poneros como unas pequeñas misiones que dices, bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Estoy un poco perdido, ¿no? Solo estoy explorando. No, tienes ahí ese manual del aventurero, el cual podéis consultar para también acabar con jefes que hay por el mapa. Y tiene bastantes recompensas este manual. Y al principio sobre todo vais a notar que vais a ganar muchísima experiencia de aventurero gracias a este manual. A nivel 8, justo en el manual vais a desbloquear ya lo que vienen siendo los jefes, ¿no? Que es otra de las partes también muy importantes. ¿Y dónde gastáis la resina? ¿Qué es la resina? Diréis, es como la energía del juego básicamente. Tienes que gastarla. Es algo que no puede estar al máximo nunca. Hay bosses dentro de este libro que no cuestan resina, ¿vale? Podéis ir a acabar con ellos y conseguir unas recompensas, pero los que cuestan resina dan experiencia de aventurero. Y además, bueno, estáis ganando más materiales aparte de la kill del boss. Podéis enfrentaros al boss sin abrir como el cofre, ¿no? Por así decirlo. Pero obviamente si vais a por estos bosses, abrí el cofre. Sobre todo si tenéis resina y sobre todo si la tenéis capeada. Es importante que estéis subiendo todo el rato. O sea, no podéis tener la parada. Sé que me repito más que el ajo, pero es que es así. O sea, de lo que llevo jugando y lo que he visto es, si queréis avanzar más rápido, la resina siempre tiene que estar rellenándose. Se rellena cada 16 horas si la tenéis a cero. Así que bueno, no tenéis que conectaros tampoco cada una hora. Tranquilos. Simplemente la gastáis. Que bueno, este vale 20. No sé si hay otros que balangan más de abrir estos cofres. Pero yo creo que sé gastar rápido. Yo por lo menos lo gasté rápido. Ahora vamos a ver cómo podemos fortalecer las armas. Otra de las cosas que también tenemos que hacer. Sobre todo si tenemos armas entre nivel 3 y 5. Podemos utilizar materiales de una estrella. Que si abrís cofres, os van a sobrar. Os van a sobrar. Le podéis dar automático. Podéis seleccionar si queréis usar de dos estrellas o menos. Usar sobre todo los que sean de una y dos. Porque si usáis equipo que sea de tres o de cuatro estrellas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado estos 15 minutos de pequeña guía. Son los primeros pasos. Obviamente no es una guía completa. Vamos a ver. El juego lleva un día. Y creo que con esta información hay obviamente cosas que os van enseñando mientras vais jugando. Y que son obvias. Entonces no las he mencionado porque quiero que juguéis vosotros. Lo importante es que juguéis vosotros. Con este vídeo vais a poder básicamente tener un objetivo. Que es lo que quiero que tengáis en mente. Un objetivo para seguir jugando. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Y si ha sido así, suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.